Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los 15 de la vida es un mejor jugar Que jamás lograrás olvidar A los 15 de la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis 15 de la vida 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 ¡Gracias!